Comenzamos. Excelentísimas y justísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corto Inglés, la Fundación Ramón Areces y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy tenemos el placer de recibir a don Mauricio Lucera, responsable máximo del CEDETI, a quien va a presentar el ministro Claudio Aranzadi. La tribuna es suya. Yo conocí a Mauricio, trabajando ambos como consultores en el despacho Solchaga Recio y Asociado, hace ya unos años. Carlos Solchaga me dijo, oye, mira, va a trabajar contigo un chico joven muy listo, que ha sido alumno mío en la Pompeu Fabra y que es graduado por el CENFI. Yo inmediatamente me imaginé un cerebrín de esos del CENFI, que se conoce la demostración del segundo teorema, del último teorema de Format, que es de hace poco. Pero luego resultó que cerebrín sí era Mauricio, pero que también era eso que los donostiarras llaman un jatorra. Le puedo preguntar a su ministro lo que quiere decir jatorra, así que, Mauricio, jatorra a la catalana, pero jatorra. Tuve la oportunidad de discutir con Mauricio muchas cuestiones de todo tipo, pero sobre todo económicas. Principalmente, cuando preparábamos, él se acordará unos trabajos conjuntamente con la consultora AFI, dirigidos a una publicación periódica, que luego ya dejó de salir. El resultado de alguno de estos trabajos fue un artículo conjunto que escribimos Mauricio y yo, que Mauricio se recuerda con horror en la preparación, porque dice que yo le gritaba mucho, pero en el que Mauricio era un artículo, si recuerdo, ya no me acuerdo el título, pero era comparando la evolución económica de Japón y de Estados Unidos en los años 90. Entonces, Mauricio estaba empeñado en que se hiciese una crítica de la política monetaria de Alan Greenspan. El artículo yo creo que lo escribimos por el 2002 o por ahí, ya no me acuerdo, bueno, o 2003. Que se hiciese una crítica de la política monetaria de Alan Greenspan, posición que entonces mantenía Ángel Rojo, pero que nadie mantenía. Entonces, yo le dije que ni hablar, que la política monetaria de Greenspan me parecía magnífica y que ni hablar de sacar en un artículo tal majadería. Luego, efectivamente, claro, como se ha visto a posteriori, el que tenía razón era él y no yo, pero como yo era su jefe, pues se tuvo que aguantar y no apareció en el artículo. Dejando ya, digamos, de lado anecdotario, Mauricio es una persona con una muy buena formación económica. Ya he señalado antes que se formó en la Facultad de Económicas de la Universidad Pompeu Fabra. Allí fue ya mencionado discípulo de Carlos Solchaga, fue discípulo de Andréu Mas, del que fue ayudante, Andréu Mas Colel, del que fue ayudante de investigación. Luego, como ya he señalado, ha trabajado de consultor en el despacho Solchaga Recio de Asociados. Ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III, antes de ser director general del CDTI, puesto que ocupa en la actualidad. Desde el 1 de julio de 2008, y quiero destacar porque yo creo que es un puesto muy importante, es presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea. Este es un puesto clave para coordinar las iniciativas públicas de todos los países miembros europeos en el terreno de la tecnología del espacio, tema del que yo creo que luego Mauricio Lucena les hablará. Como ven, Mauricio ha seguido una línea de presencia en todas aquellas actividades dedicadas a la promoción de la tecnología. En un momento en que esto es extraordinariamente esta cuestión, se va a convertir de actualizado, de plena actualidad, la salida de la crisis tiene como un componente esencial. El otro día el Nobel Solo lo decía en una entrevista en España, uno de los componentes fundamentales de la salida de la crisis es el aumentar el contenido de conocimiento y tecnológico de la economía española. Para terminar, quisiera decir que Mauricio Lucena, como prácticamente nadie, no es una persona políticamente asexuada, es decir, tiene sus posiciones políticas como todo el mundo. Yo lo encuadraría, no sé si él admite el encuadramiento dentro de lo que se podría denominar socialdemocracia liberal, no sé si acepta la etiqueta o no, pero bueno, tiene luego la posibilidad de decir si no lo acepta. Como tal, digamos, colaboró en el equipo Economistas 2000, dirigido por el actual ministro de Industria, Carlos Sebastián, en la preparación del programa económico del Partido Socialista del año 2004. 2004. Y nada más, después de hacer esta breve semblanza de mi amigo Mauricio, tiene la palabra para hacer la intervención. Muchas gracias. Secretarios de Estado, subsecretaria, secretarios generales, directores generales, vicepresidenta del Congreso, exministros, exministros, amigos y amigas, señoras y señores, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al Nueva Economía Forum la amable invitación de esta mañana, a este desayuno que me ofrece la posibilidad de compartir con ustedes diversas reflexiones sobre la ciencia, la tecnología, las ayudas públicas a la investigación, el desarrollo y la innovación y las actuaciones que en este área realiza el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CEDETI. También, en la última parte de mi intervención, voy a hablar de manera breve sobre uno de los mundos más fascinantes, que es el mundo del espacio y, concretamente, de la Agencia Espacial Europea. Antes de empezar formalmente con mi intervención, quiero agradecer muy sinceramente la presentación que de mi persona ha hecho Claudio Aranzadi, que, como muy bien ha dicho, ha sido jefe mío. Tuve la gran suerte de que Claudio Aranzadi fuera uno de mis primeros jefes al inicio de mi carrera profesional. Hoy es mi amigo y, sobre todo, es un permanente referente intelectual. Les diré, como anécdota, para contrarrestar algunas de las que él ha explicado, que probablemente Claudio Aranzadi es la única persona con la cual me ha ocurrido en diversas ocasiones estar seguro de que yo tenía razón, como en el caso de la política monetaria de Alan Greenspan, y que, a pesar de todo, siempre perdiera, con buenos argumentos por su parte, y gracias a su erudición y brillanteza intelectual, perdiera, como digo, siempre el debate, lo cual, obviamente, te producía todavía más rabia porque sabías que llevabas la razón, pero Claudio es prácticamente imbatible. Voy a encarar ahora ya la presentación y, como les digo, si les parece bien, hablaré de manera muy breve, haciendo un repaso a vista de pájaro de los que, en mi opinión, han sido los principales paradigmas científico-tecnológicos del siglo XX, para, en continuación, enganchar con las actuaciones que actualmente realiza el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CETI en el área de la innovación, o, si lo prefieren ustedes, en el área de la investigación, el desarrollo y la innovación empresariales, para, a continuación, pasar a una parte que, aunque tiene relación con la anterior, que es el espacio, evidentemente tiene fuertes rasgos idiosincrásicos. Bien, hoy en día creo que nadie, o al menos nadie que se pueda considerar serio, cuestiona la enorme importancia que el progreso científico y la tecnología tienen en las transformaciones o han tenido en las transformaciones socioeconómicas. El progreso científico y tecnológico no solo nos ayuda a generar más y mejor conocimiento, sino que también nos permite, desde una perspectiva estrictamente económica, producir nuevos bienes y servicios o producir los mismos que existían de manera más eficiente o más barata. Aunque el esquema pueda ser discutible, me parece que es bastante útil dividir el siglo XX en cuatro grandes paradigmas científico-tecnológicos, que voy a repasar de manera muy breve para concentrarme, sobre todo, en la actualidad. Ahora, está claro que a principios del siglo XX, una vez la revolución industrial se ha asentado en la mayoría de países desarrollados, la figura clásica del inventor o el ingeniero innovador pierde importancia. A principios del siglo XX irrumpen en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, las grandes empresas como General Electric, General Motors, Ford, que en última instancia lo que provocan es que la I más D aislada o la I más D individual de personas conspicuas como Edison o Tesla pase a ser una I más D corporativa, realizada en masa a través de estas empresas que he mencionado, que incorporan en su cadena de valor nuevos departamentos que no habían existido desde que la empresa es tal, desde finales del siglo XVIII. Se incorpora a principios del XX en las empresas el Departamento de Investigación y Desarrollo, el Departamento de Ingeniería de Producto, el Departamento de Ingeniería de Procesos, etc. Esta etapa, que obviamente es bastante larga, podríamos determinar que sufre un corte durante o a partir de la Segunda Guerra Mundial o, me da igual, a partir de la Gran Depresión de los años 30. Una vez las economías capitalistas recuperan ritmo de crecimiento económico, sobre todo a través de la reconstrucción posbélica, uno detecta que el paradigma tecnológico ha cambiado ostensiblemente. ¿Por qué? Bien, muy sencillo, porque los gobiernos de los países más avanzados del mundo, más o menos al unísono, deciden que tienen que empujar el desarrollo tecnológico para que estos descubrimientos científicos lleguen a la productividad o al crecimiento económico por la vía de las innovaciones. El periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 70 es un periodo que técnicamente podríamos denominar de Technology Push, es decir, un periodo en el cual los gobiernos invierten mucho dinero para asegurar que los descubrimientos científicos, a base de inversión y de arrastre industrial, lleguen a la sociedad en forma de nuevos bienes y servicios. Esto, los países desarrollados lo hacen de diversas maneras, pero en Europa la manera clásica o las maneras clásicas son dos. Bien a través de los famosos planes Monet franceses de economía o planes indicativos de economía de mercado, en los que el gobierno determina cuáles son las áreas de desarrollo industrial que tienen un interés para el país, o también se puede hacer a través de grandes holdings industriales como el IRI italiano o, en el caso español, con el INI. Estas áreas tecnológicas son las que todos tenemos en mente. La siderurgia, la construcción naval, la energía nuclear, la electricidad, etc. Y la suma de fondos que los gobiernos invierten para, de una manera más o menos programada, desarrollar determinadas áreas tecnológicas es una suma de fondos ingente. Este modelo, por diversas razones, de nuevo se quiebra con el primer shock del petróleo a principios de los 70. La situación a principios de los 70, desde una perspectiva económica, es una situación extraordinariamente complicada. Salta por los aires el sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods y eso permite a los países volver a tener una política monetaria libre. También está el keynesianismo entendido de una manera muy particular en plena boga, con políticas fiscales muy expansivas. Y, desde el punto de vista científico-tecnológico, las empresas, por primera vez, incorporan como fuente principal de la innovación no tanto las decisiones de los burócratas como la información que proviene del mercado. Es decir, a partir de los primeros 70, las empresas tienen muy claro que el ciclo de vida de los productos se ha cortado mucho, que tienen que estar constantemente pendientes de la información que proviene del mercado para innovar y eso tiene repercusiones corporativas muy importantes. Se cuestionan las estructuras de integración vertical clásicas, que habían sido la regla a lo largo del siglo XX, y los procesos secuenciales de innovación, es decir, desde el descubrimiento científico hasta la llegada al mercado de los nuevos productos, también se cuestionan internamente porque son procesos ya en paralelo. Por ejemplo, como digo, la información del Departamento de Marketing o Comercial es muy importante para retroalimentar los desarrollos tecnológicos que los departamentos de IMAX y de las empresas hacen. Este periodo, el de primeros de los 70, es el periodo de la informática con los primeros ordenadores personales, del fax, la telefonía, los primeros móviles, las aplicaciones de tecnología láser en la medicina, los plásticos y los polímeros, etc. Y es también la época en la que nace el CEDETI. El CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, nace en el año 1977 y su primer director general, Juan Luengo, hoy nos acompaña. Y el CEDETI nace en un momento extraordinariamente complicado. Nace en un momento, en el año 77, en la época preconstitucional, en pleno periodo de pactos de la Moncloa y en un momento donde los errores de la política económica española se están pagando con toda su contundencia. España tuvo una reacción miope en aquella época al primer shock del precio del petróleo y lo que hizo simplemente fue retrasar los devastadores efectos del aumento del precio de las materias primas y, como consecuencia del retraso, intensificó sus efectos en relación con los países de nuestro entorno. Y, además, como les decía antes, es una época donde casi todo el mundo estaba despistado. Había saltado el orden internacional monetario por los aires con la salida del dólar de Bretton Woods decidida por Nixon y las políticas monetarias y fiscales de la época eran, yo diría, por decirlo de manera elegante, excesivamente expansivas. En lo referente a las empresas españolas, la situación no era menos complicada. A principios de los 80, el Gobierno se vio obligado a cometer un doloroso proceso de reconversión industrial que, entre otras personas, lideró como ministro de Industria Claudio Aranzadi porque, de verdad, el sistema productivo español en una proporción altísima estaba quebrado. Ese fue un esfuerzo importantísimo donde se realizó un trade-off de reconversión a cambio de salidas, digamos, o de reducción de la capacidad productiva de las empresas que tuvieran sistemas de, digamos, de acomodación de la mano de obra excedentaria. Y, en ese momento, los sectores que en España estaban quebrados eran, precisamente, los motores de los que, en otros países industriales, estaban conduciendo a los países a altas tasas de crecimiento económico. Estaba quebrado el sector de la construcción naval, el sector de la siderurgia, etcétera. Y quebrado quiere decir que eran sectores con unos crecimientos de la productividad extraordinariamente bajos. Y, en eso, se concentró el Gobierno. Uno puede ver cómo, en esa época, los proyectos que el CDT financiaba, en los primeros ochenta, básicamente consistían en proyectos de modernización tecnológica a través de la importación de tecnología exterior. Poco a poco, España se fue tranquilizando, se fue absorbiendo la capacidad, el exceso de capacidad productiva de los sectores económicos a los que me he referido. Y, también, las empresas, poco a poco, se capitalizaron a través de la incorporación, sobre todo, de tecnología. Y, eso, permitió llegar a unas condiciones extraordinariamente saludables a la siguiente fase expansiva del ciclo, que fue la que siguió a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. Se desmantelaron los aranceles, se permitió libertad de movimiento en los capitales, con la entrada consiguiente de capitales en nuestro país, y se inició una larga etapa de expansión de la actividad económica que duró hasta bien entrado el año 93. A partir de entonces, y eso coincide, probablemente, con el último paradigma científico-tecnológico, España tuvo un par de años muy malos, pero, de nuevo, gracias a algunas reformas estructurales, como las reformas del mercado de trabajo del año 94, también la del año 97, y, sobre todo, gracias a los efectos macroeconómicos positivos asociados a nuestra entrada en el euro, por la vía de la consolidación fiscal, las menores tasas de inflación, y, sobre todo, los menores tipos de interés, volvió a iniciarse un ciclo, esta vez sí, que no ha tenido precedentes en su duración en la economía española, porque ha durado desde el 94 hasta el 2007, con tasas de crecimiento de la actividad altísimas. Y esa es la etapa en la que digo que el modelo o el paradigma científico-tecnológico también varía en relación al de los años 70 y 80. Desde la perspectiva de la innovación y de la ciencia y la tecnología, definitivamente se instala en los países desarrollados un modelo en red. Las empresas, cuando quieren innovar, se asocian de manera bastante habitual con sus socios, o, perdón, con sus rivales, con sus proveedores, con sus clientes, y también con grupos de investigación que proceden de universidades o centros públicos de investigación como el CSIC. Esta es la etapa que todos estamos todavía disfrutando de las telecomunicaciones, de la fibra óptica, de Internet, de la nanotecnología o los principios de la nanotecnología, de las energías renovables, etcétera, etcétera. Y este es el contexto en el cual hay que situar la actual política económica del Gobierno en el ámbito de la I+, D+, I o de la investigación, el desarrollo y la innovación. El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, cuando ganó las elecciones en 2004, colocó como área prioritaria de la política económica del Gobierno el aumento de la productividad a través, entre otros factores, del incremento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Como consecuencia de esta colocación de la I+, D+, I en el foco de la política económica, surgió el Plan Ingenio 2010 y surgió, sobre todo, la idea o el proyecto de un Ministerio de Ciencia e Innovación como el que ahora existe. En la actualidad, el CEDETI está ubicado en el Ministerio de Ciencia e Innovación y es la primera vez en la historia, ayer se lo comentaba Juan Luengo, que el CEDETI depende directamente de un ministro. El CEDETI actualmente está presidido por la ministra Cristina Garmendia y esto, además de ser, obviamente, una satisfacción para todas aquellas personas que trabajamos en el centro, sobre todo demuestra cuál es el esquema que el Gobierno entiende que va a funcionar mejor a la hora de gestionar las ayudas empresariales a la I+, D+, I. El esquema elegido por el Gobierno y elegido por la ministra Garmendia es un esquema que sigue modelos de referencia internacional como el modelo finlandés o el modelo holandés, donde la política de innovación no se realiza a través de una estructura administrativa clásica, como podría ser una Secretaría de Estado o una Secretaría General, sino que se realiza a través de una agencia de innovación, en terminología anglosajona, que en el caso de España es el CEDETI. Y, como digo, en el caso del Ministerio de Ciencia e Innovación, el CEDETI ocupa él solo la parte de innovación del Ministerio y está acompañado, o el CEDETI, si quieren ustedes, acompaña a las dos Secretarías de Estado de Investigación y Universidades que se ocupan de la gestión del ámbito, digamos, más científico. Bien, en la nueva etapa de la ministra Garmendia, el CEDETI, además de seguir la estela que inició en la legislatura pasada, ha tratado de adaptarse y de reforzar la apuesta del Gobierno para incrementar la inversión en I más de más I. Y, además, tratar, como decía, en la medida de lo posible, de adaptarse a los procelosos tiempos que corren, sobre todo para aquellas empresas que, en esta etapa, siguen decididas a invertir en investigación, desarrollo e innovación. Actualmente, en cualquier caso, y a pesar de los evidentes problemas económicos que estamos atravesando, tengo el convencimiento de que las condiciones o los incentivos que existen para una empresa que quiera innovar y, para ello, solicite una ayuda del Gobierno central, es decir, solicite una ayuda del CEDETI, decía que estos incentivos son de una intensidad como no había existido nunca en la historia. Y, si me lo permiten, les comentaré brevemente cuál es el catálogo básico de ofertas que ofrecemos a todos aquellos empresarios que quieren invertir en innovación. Bien, primero, cualquier proyecto de investigación y desarrollo que una empresa solicite al CEDETI que le sea concedido va a tener una cobertura financiera del 75% del presupuesto total de I+, D+, I y, además, de la cobertura del 75%, la ayuda va a contener o va a incluir una subvención que oscila entre el 15% y el 33% de la ayuda en función de distintos parámetros. La intensidad tecnológica, si hay cooperación internacional o no, si se subcontrata parte de las actividades de I+, D a un centro de investigación, etcétera, etcétera. Cualquier empresa nueva, cualquier emprendedor que quiera crear una empresa basada, cuyo producto esté basado en la tecnología, tiene a su disposición los programas Neotec I y Neotec II que son o tienen unas condiciones totalmente privilegiadas. En el caso del programa Neotec I, se ofrecen préstamos sin ningún tipo de garantía, no al proyecto, sino a la empresa, o, si lo prefieren ustedes, al proyecto empresarial, de hasta 600.000 euros, que solo la empresa tiene que devolver si es capaz de generar suficientes flujos de caja positivos. Si no es capaz de generarlos, no hay que devolverlo. Por otra parte, Neotec II trata de cubrir la fase de aquellas empresas jóvenes, pero que ya no son recién creadas, y que, de todas formas, todavía tienen dificultad a la hora de captar financiación en los mercados, en el capital riesgo o en las entidades financieras. En ese caso, el FEDETI da hasta un millón de euros, también sin garantías, y esa es una novedad sobre la que insistiré en unos minutos, y puede devolver el crédito durante los próximos diez años. Por otra parte, en el área internacional y con el fin de estimular la participación de España en el programa marco de la Unión Europea, el FEDETI dispone de un amplio abanico de ayudas para aumentar la participación o el atractivo que para las empresas y los grupos de investigación españoles tiene la participación en este programa estrella de la Unión Europea en el área científico-tecnológica. Por otra parte, para cubrir proyectos de innovación más light o de modernización tecnológica, si lo prefieren, el FEDETI ha puesto en marcha una línea a través de las entidades financieras de más de 200 millones de euros para financiar proyectos, como decía, de modernización tecnológica de hasta un millón y medio de euros, a un tipo de interés inferior, en cualquier caso, al Euribor y con periodos de amortización del crédito muy cómodos. Y, finalmente, el centro, también, en paralelo a cualquier proyecto que financia, emite un informe vinculante para el Ministerio de Economía y Hacienda que permite a las empresas beneficiarias de las ayudas del FEDETI deducirse fiscalmente por los gastos realizados en Imasdemasi. Prefiero no hacer la suma porque quizá entre el público habrá alguien del Ministerio de Economía y Hacienda y me podría reñir, pero si uno hace la suma de la subvención equivalente de todo lo que he dicho por un solo proyecto, la verdad es que, como decía, el total de subvención equivalente es de un tamaño como no había existido nunca en la historia del Gobierno español. Por otra parte, como parte del plan del Gobierno de Estímulo de la Economía y el Empleo, el famoso Plan E, dotado de casi 11.000 millones de euros, el Ministerio de Ciencia e Innovación va a gestionar en el año presente casi 500 millones de euros, de los cuales la parte que corresponda a la incentivación de la innovación va a gestionarse a través del CEDETI. Como resultado de la inyección de fondos del plan E del Gobierno español, el CEDETI, en el año 2009, va a lanzar una nueva convocatoria CENIT, que vamos a denominar CENIT-E, dotada con 200 millones de euros de subvenciones puras y duras a través o a lo largo de cuatro años, para grandes proyectos de investigación industrial que representen un punto de ruptura tecnológico y sean realizados por consorcios de varias empresas y centros de investigación. En el caso de la convocatoria del año 2009, existirá una priorización para los sectores de la salud y la biotecnología y la energía y el cambio climático. Pero, en cualquier caso, quiero dejar muy claro que cualquier proyecto CENIT que provenga de un área distinta a las que he mencionado también va a ser financiado si el estándar de calidad es un estándar que supere el mínimo aceptable. Por otra parte, como consecuencia también del plan E, vamos este año a reforzar las ayudas Neotec II, a las que me he referido antes, para esas empresas jóvenes, empresas de base tecnológica jóvenes, que todavía no están suficientemente maduras para captar recursos financieros en los mercados. Y, finalmente, también al calor del plan E, el CEDETI va a lanzar un nuevo programa, un programa que hemos denominado programa interempresa de colaboración entre empresas en el ámbito nacional e internacional. Este programa interempresa va a tener una dotación de 37 millones de euros de subvenciones que se sumarán a la parte de los créditos a tipo de interés cero que acompañarán la ayuda interempresas. Se va a exigir que exista un mínimo, obviamente, de dos empresas, una de las cuales tiene que ser pymes y el proyecto conjunto realizado, tanto en el ámbito nacional o internacional, en el caso de cooperación tecnológica internacional, tiene que ser mayor a 500.000 euros. Por otra parte, también en un intento de facilitar el estrangulamiento financiero que muchas empresas españolas están sufriendo en el presente, hemos decidido en la nueva convocatoria a CENIT retirar o eliminar la exigencia de avales en la concesión de las ayudas. Hemos, por otra parte, también eliminado la petición de avales indefinidos en los proyectos tradicionales del centro cuando la empresa no es lo suficientemente grande como para que en estos momentos una entidad financiera se los conceda. Y también hemos aumentado la liquidez que a través de las entidades financieras facilitamos a través de la banca a las empresas beneficiarias de ayudas del centro. Y, finalmente, para terminar esta parte dedicada al Ministerio de Ciencia e Innovación, dos primicias informativas. A partir del mes de marzo y por instrucción de la ministra Garmendia, el programa Neotec 2 al que me he referido va a eliminar la exigencia de avales en las ayudas que concede y, en segundo lugar, en el total de las ayudas del CEDETI o en el conjunto de las ayudas clásicas del CEDETI vamos a reducir a la mitad la petición de garantías. Las garantías pueden ser en forma de avales, de garantías personales, etcétera. Vamos a reducir a la mitad la exigencia de garantías a las empresas pequeñas individuales, es decir, que no tengan dependencia de un grupo que, por su interés tecnológico, consideremos que merecen en esta situación excepcional desde la perspectiva económica llevar o desarrollar el proyecto que nos presentan. Como ven, perdón, y como les decía antes, en resumen, aunque la situación económica, para qué lo vamos a negar, es extremadamente complicada, creo que para una empresa que tenga la voluntad existen las condiciones desde el Gobierno español ideales para que podamos ayudar a realizar el proyecto de I+, de Masí que la empresa tenga en mente. Y ahora, en los últimos minutos de mi intervención, quisiera encarar la otra parte, la segunda parte de mi intervención hoy, dedicada al fascinante mundo del espacio y, en concreto, a la Agencia Espacial Europea. Todos ustedes habrán oído hablar de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, también, espero, de la Agencia Espacial Europea, la ESA, pero probablemente no sepan que un país como la India tiene una agencia espacial propia, pública, que emplea 16.000 personas y que gasta al año en actividad espacial el 0,1% del PIB, lo que es, digamos, una cifra considerable. En el caso de Europa, desde hace más de 33 años, el esfuerzo colectivo en materia espacial se ha federado alrededor de la Agencia Espacial Europea. El máximo órgano de gobierno de la Agencia Espacial Europea es su consejo, que desde el 1 de julio tengo el honor de presidir y que, como análogamente a cualquier consejo de administración de una gran empresa, tiene como función principal establecido hacer las directrices estratégicas de la Agencia Espacial Europea y aprobar los programas y los presupuestos que debe luego ejecutar el director general de la Agencia y su equipo. Desde mi posición como presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea y, anteriormente, como jefe de la delegación española en la Agencia, creo que tengo la suficiente perspectiva como para poder afirmar que la Agencia Espacial Europea tiene rasgos idiosincrásicos que la convierten en un organismo internacional, yo diría, de características bastante únicas. Y les voy a dar tres argumentos para convencerles de esta peculiaridad o singularidad de la Agencia Espacial Europea. En primer lugar, la Agencia Espacial Europea es un órgano o una institución profundamente democrática en la cual todos los países que forman parte de la misma, 18 en total, tienen un voto y cada voto pesa lo mismo. En otras palabras, pesa lo mismo el voto de Francia, que es el protagonista indiscutible europeo en el espacio, que el de Luxemburgo. Y esto, que a priori puede parecer algo extremadamente complejo de manejar, curiosamente y contraintuitivamente, como decía, ha demostrado ser un proceso de toma de decisiones muy robusto y eficaz. Mi opinión es que lo que ocurre es que en esas discusiones, que sí es verdad que se alargan a veces mucho hasta llegar a la decisión final, los países tienen siempre la sensación de que han tenido la oportunidad de expresar todas sus opiniones, de defender a sus industrias nacionales y también de incluir la necesaria dosis de solidaridad que hace funcionar a la Agencia Espacial Europea. De manera tal que cuando una decisión se toma, por mayoría cualificada o por unanimidad, todos los países se sienten lo suficientemente alineados como para permitir que esa decisión se ejecute. Y estamos hablando de un presupuesto anual, el de la Agencia Espacial Europea, de más de 3.500 millones de euros de actividades de I más D puras, lo que en teoría podría complicar extraordinariamente la realización de satélites y sondas. En segundo lugar, la Agencia Espacial Europea es un organismo singular porque, a diferencia de la NASA, cubre un espectro de actividades mayor. La NASA se concentra solo en ciencia, vuelos tripulados, exploración y desarrollo de tecnología en general para la actividad espacial. En cambio, la Agencia Espacial Europea, además de todo lo anterior, también cubre las actividades de lanzadores o cohetes, si lo prefieren, de telecomunicaciones, navegación y observación de la Tierra. A pesar de todo, es verdad, y no se lo ocultaré, el presupuesto de la NASA es cinco veces el presupuesto de la Agencia Espacial Europea. Y, finalmente, otro rasgo peculiar de la Agencia Espacial Europea es que, yo creo que, de forma inequívoca, la Agencia Espacial Europea es una historia de éxito rotundo. Es una agencia que, en sus 33 años de vida, ha sido capaz de enviar al espacio con éxito casi 70 satélites que son prototipos de tecnologías que nunca antes se habían probado. Y, además, creo que, también, en los complejos tiempos que atravesa Europa institucionalmente, probablemente, la Agencia Espacial Europea es uno de los paradigmas de éxito del Proyecto Común Europeo. Y creo que, como lección para el presente, el éxito de la Agencia Espacial Europea debería servir para espantar la tentación que algunos puedan tener ahora de recomendar o del espectro, si ustedes lo quieren, debería servir para espantar el espectro del proteccionismo que, como digo, algunos ahora podrían tener la tentación de resucitar. Finalmente, me quiero referir a unas cuantas características que hacen no a la Agencia Espacial Europea sino a la actividad espacial en su conjunto de esta actividad, una actividad muy distinta de la del resto de sectores económicos. Primero, la rápida evolución que ha sufrido la actividad espacial. Piensen ustedes que entre el primer satélite que se pone en órbita, el primer Sputnik en el año 57, y el alunizaje de los astronautas norteamericanos pasan solo o transcurren solo 12 años. Este es un periodo extraordinariamente corto para los desarrollos tecnológicos que se tuvieron que realizar para lograr ese hito en la historia de la humanidad. Por otra parte, 50 años después del primer hito espacial, del lanzamiento del primer Sputnik, el mundo ha sido capaz de enviar al espacio miles de satélites y hemos sido capaces de pisar robóticamente o a través de astronautas la Luna, Venus, Marte, Titán y de tener una infraestructura espacial permanente, la Estación Espacial Internacional y de hacer algo que parece ciencia ficción que es utilizar vehículos reutilizables que una vez van a la Estación Espacial Internacional vuelven y pueden volver a emplearse. Por otro lado, es verdad y sería naif no reconocerlo, la actividad espacial o la inversión en espacio tiene mucho que ver con lo que en las relaciones internacionales denominaríamos la preservación de los intereses nacionales. Probablemente todos ustedes recuerden el famoso discurso de Kennedy prometiendo como respuesta al desafío ruso de los primeros Sputniks que astronautas norteamericanos pisarían la Luna antes del final de la década de los 60, lo cual parecía entonces un sueño completamente irrealizable. Pero probablemente muy pocos de ustedes recuerden que en el año 61 el general de Gaulle intentando abrir un espacio propio para Europa en el terreno espacial decidió establecer las bases para la creación de la agencia espacial francesa el Quenés y también las primeras bases para establecer el actual puerto espacial europeo o la puerta europea al espacio en la Guayana francesa en Curú. Por otro lado, también desde la perspectiva estrictamente tecnológica el espacio ha demostrado ser un extraordinario catalizador. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Uno, porque los sistemas espaciales, sobre todo los desarrollados por las agencias públicas espaciales, son sistemas que están configurados al límite completamente. Son sistemas, piensen ustedes, que tienen que aguantar condiciones de vacío y oscilaciones constantes de la temperatura de más de 300 grados centígrados. Y, en segundo término, no pueden fallar porque no podrías recuperarlos porque, obviamente, son irrecuperables una vez se han lanzado. Esto, lo que ha ocasionado es que se hayan transferido muchos productos que tienen origen espacial y no solo se han transferido muchos productos a otros sectores de actividad económica, como las tecnologías del teflón, el velcro, los lubricantes sólidos, etcétera, sino que, además, los estándares o, si lo prefieren ustedes, el control de calidad que acompaña a la actividad espacial es un control de calidad que luego se ha aplicado a otras actividades económicas. Pero, probablemente, todo lo que les he comentado y ahora sí que termino es menos importante que esta última parte. En mi opinión, la gran ventaja que tiene hoy la actividad espacial es su cada vez creciente importancia como infraestructura al servicio de los ciudadanos a través de la oferta de servicios. Y si ustedes piensan que estoy exagerando, que lo que estoy tratando es de presumir de mi puesto como presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea, les propongo un ejercicio muy sencillo. Vamos a imaginar durante los dos últimos minutos de mi intervención que se apagan todos los satélites que actualmente orbitan la Tierra. Pues bien, ustedes no podrían decidir si el fin de semana se van a la Sierra o a Lampurdán porque no tendríamos los satélites Meteosat anunciándonos el tiempo que era mañana y esto probablemente es poco importante. El problema es que las cosechas serían más difíciles de planificar y sobre todo sería muy difícil de prever potenciales catástrofes naturales y, por supuesto, el control del tráfico aéreo, etcétera, se complicaría extraordinariamente. Segundo, en el área de las telecomunicaciones, el domingo por la tarde nos sería imposible comprar el partido de nuestro equipo de fútbol favorito y esto de nuevo probablemente no es muy importante pero sí seguramente les llamará más la atención que ahora mismo las ambulancias, la policía, los bomberos utilizan constantemente también nuestros ejércitos no sólo telecomunicaciones vía satélite sino también instrumentos de navegación por satélite que permiten ganar segundos o minutos que son preciosos en caso de emergencia. Y les pondré otro ejemplo menos conocido. Actualmente las órdenes que se ejecutan en las bolsas del mundo están sincronizadas con el sistema de navegación norteamericano GPS lo cual quiere decir que también afectaría a las transacciones financieras. Y desde una perspectiva menos inmediata o si lo quieren ustedes de medio y largo plazo la tecnología espacial es la única tecnología que existe actualmente que permite ofrecer soluciones globales a problemas globales. Actualmente la precisión con la que conocemos la velocidad a la que se derrite en los casquetes polares la velocidad a la que se contrae o se expande la agujera o de ozono conocemos también por ejemplo cómo cambian las corrientes de los océanos que determinan los cambios climáticos etcétera. Esto solo lo sabemos gracias a los satélites de observación de la Tierra que a través de distintas tecnologías cámaras ópticas radares sensores que miden la humedad del suelo la salinidad de los océanos nos ofrecen parámetros claves para los desarrollos científicos en estas áreas. Y por último les voy a mencionar algo que seguro que les va a parecer una exageración. La Tierra desde su origen ha estado constantemente bombardeada por objetos procedentes del espacio exterior y evidentemente probablemente nuestra generación no vaya a vivir uno de esos acontecimientos a gran escala. Pero lo cierto es que desde una perspectiva geológica estos acontecimientos suceden con una frecuencia bastante preocupante. Por ejemplo cada 10.000 años al menos un meteorito de más de 100 metros de diámetro entra y colisiona con nuestro planeta. Bueno un meteorito de más de 100 metros de diámetro puede tener o puede desencadenar una energía equivalente a 100.000 veces o a 10.000 me da igual las que ustedes quieran veces la bomba de Hiroshima. Y si esto como digo les parece ciencia ficción recuerden ustedes lo habrán leído que en el año 1908 un meteorito de sólo 80 metros estalló en Siberia. Suerte que fue en Siberia pero en cualquier caso arrasó todo lo que tenía alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados y los sismógrafos de todo el mundo lo detectaron. estamos hablando del año 1908 la energía que desencadenó ese meteorito de 80 metros fue equivalente a mil veces la bomba de Hiroshima destrozó cristales a 400 kilómetros de distancia y la suerte fue que estalló en Siberia porque si hubiera estallado en un océano el tsunami que hubiera provocado hubiera sido de unas magnitudes absolutamente colosales. Con esto les quiero decir que este tipo de amenazas son amenazas que no sé si nosotros pero si no nuestros hijos o nuestros nietos algún día tendrán que afrontar y desde luego la única tecnología que permite detectar la amenaza de los meteoritos y su eventual desvío de la trayectoria a través de un choque de una sonda espacial es la tecnología espacial. En conclusión y espero no haberme alargado demasiado a pesar de las necesidades insistamos en las bondades de la inversión en materia espacial en las bondades de la inversión en I más D más I en general porque como les he tratado de convencer en los últimos minutos es la solución no solo a los problemas económicos sino a los problemas que más tarde o más temprano acecharán a nuestra civilización. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hoy sí vamos a ofrecer el micrófono para varias intervenciones en relación con este tema. Por adelantado pido la mayor brevedad posible para que se pueda desarrollar el coloquio llevamos mal de tiempo con una mínima oportunidad. El señor Sendacorta de Seder le pregunta ¿ha constatado el CEDETI si las empresas innovadoras españolas están sufriendo menos la crisis? Y Luis de Jorge dice ¿cree que la crisis va a afectar gravemente al desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas? ¿Tiene previsto el gobierno en particular su ministerio un plan de choque que aumente los estímulos e incentivos y ayudas? Sí, sí, por favor. Bien, en relación con la primera pregunta voy a ser muy claro en los próximos días o semanas se va a presentar un informe realizado por el servicio de estudios del CEDETI cuyo contenido ha avanzado la ministra Garmendia en alguna intervención que de manera estadísticamente muy robusta demuestra que las empresas que han invertido en Imas, Demas y en el pasado venden más tienen tasas de productividad mayores exportan más son capaces de generar más empleo etcétera, etcétera es decir que no veo a Jorge Senda Borta pero la respuesta es sí y en relación con la segunda pregunta bien, yo soy muy consciente de que ahora mismo es muy difícil tratar de convencer a una empresa en apuros de que invierta en Imas, Demas y cuando las necesidades son más prosaicas y mucho más perentorias pero me parece también que cualquier empresario que tenga la intención de sobrevivir a medio plazo en los bastante duros mercados internacionales también está convencido de que tarde o temprano tiene que volver a la senda de la innovación porque es la única fuente de verdad de competitividad de un país como España y en cuanto a las medidas de choque creo que la batería de medidas que no solo el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CEDETI ha puesto en marcha y que he tratado de explicar aunque de manera muy somera sino también las medidas que sobre todo a través del Ministerio de Economía y Hacienda se han puesto en marcha para tratar de aumentar la liquidez del sistema pues son medidas que desde luego desde una perspectiva histórica no pueden tener otra consideración que la de choque Don Jesús Monegas presidente de la EPIC comparto contigo Mauricio que la legislatura anterior se dio un salto histórico en la atención presupuestaria y política por parte de un gobierno a la innovación increíblemente para los que ya como Claudio y yo tenemos alguna edad el presidente prometió al principio de la legislatura que iba a duplicar el esfuerzo público y lo cumplió y eso no había acontecido nunca sin embargo en esta legislatura no se está dando una marcha atrás rotunda pero sí se está atendiendo otro tipo de frentes y haciendo descender el interés presupuestario del gobierno en esta materia como esto depende lógicamente del Consejo de Ministros ya le gustaría que le duplicaran seguramente los presupuestos yo desvío la pregunta hacia otro escenario yo creo que es el momento menos apropiado para dar marcha atrás a una política que ha funcionado bien porque no solamente impulsó el gasto público en I más D sino que arrastró y esto es la gran noticia el de la iniciativa privada mi sector ha duplicado en los últimos cuatro años como el gobierno su esfuerzo lo cual es una noticia magnífica entonces la pregunta que hago es en ausencia de ciertas restricciones presupuestarias que todos entendemos se explica mal que siga presente todavía la amenaza que surge con la última reforma del impuesto de sociedades de ir perdiendo las declaraciones fiscales e innovación y para cuando vamos a tener en España una verdadera industria de capital riesgo que es lo que de verdad hace Maduro un país que quiere innovar algo grande pues no sabría darte una una fecha concreta Jesús yo lo que simplemente diría es que tú conoces bien el mundo del capital riesgo y si repasas cuáles son las tasas de crecimiento el sector español que bien es verdad que era bastante pequeño con lo cual a pesar de las fuertes tasas de crecimiento los últimos años pues tiene todavía un volumen en términos relativos muy inferior al de los países de nuestro entorno pero es indiscutible que ha registrado un crecimiento bastante espectacular y concretamente ha habido un crecimiento bastante importante justo en la fase que yo creo que a ti te interesa más que es la fase de semilla y arranque o si lo prefieres en terminología anglosajona de venture capital y en este en este caso vamos también a ser tratar de ser francos el Ministerio de Ciencia e Innovación en el impulso de la I+, D+, I tiene una responsabilidad clara pero es solo uno de los factores que incide en la capacidad que tiene un país de invertir más y mejor en I+, D+, I no hay que olvidar que influye el funcionamiento de los mercados financieros el funcionamiento del mercado laboral la calidad del sistema educativo la calidad de las infraestructuras etcétera es decir que la impresión que yo tengo es que en el Ministerio de Ciencia e Innovación se están tomando todas las medidas para impulsar muy en particular el capital riesgo Neotec 1 y Neotec 2 son instrumentos en puridad de capital riesgo y además existe el famoso o no tan famoso fondo Neotec Capital Riesgo que tiene una dotación de 183 millones de euros de los cuales se han comprometido más de 80 hasta la fecha en los que invierten muchos de los empresarios que hoy están aquí presentes Repsol ACS etcétera y que por el momento está funcionando bien y además en un área que me parece que es el área crítica También con micrófono el profesor Federico Mayor presidente del Comité Científico de la Fundación Ramón Arences España innova dentro del contexto europeo y hasta este momento nos hemos preocupado mucho de la deslocalización productiva hacia el este pero muy poco de la deslocalización de talentos hacia el oeste En los últimos años la investigación básica ha sido mejorada a través del programa Marco Número 7 y hay 1.500 millones de euros anuales para investigación básica aunque todavía los procedimientos para la utilización de estos fondos son muy burocráticos y muy difíciles pero en fin parece ser que la investigación básica se está mejorando a escala europea y con fondos europeos pero ahora es necesario espacio para investigación infraestructura es muy importante la infraestructura y equipamiento ¿cree que la presidencia española en el primer semestre del año 2010 podría ser el momento para que igual que en un momento determinado se solucionó o al menos se mejoró el problema de la investigación básica se haga ahora lo mismo con las infraestructuras el equipamiento y el espacio para investigar yo creo que le voy a decepcionar con mi respuesta está el secretario general de política científica y tecnológica en la mesa que creo que es una persona mucho más adecuada que yo para responder a esta pregunta pero simplemente me limitaré a recordar lo que en distintas ocasiones ha mencionado el presidente del gobierno y la ministra Garmendia el área de la I más D más I va a ser una de las áreas prioritarias de la presidencia española y lo único que le puedo decir es que desde la perspectiva del estímulo de la I más D más I empresarial que es de la que yo me ocupo uno de los objetivos digamos secundarios porque evidentemente los protagonistas del CEDETI son las empresas uno de los objetivos secundarios pero muy importantes es el refuerzo de las capacidades científicas orientadas a la digamos a los servicios de I más D de las empresas a los servicios entendidos como a la oferta de servicios y desde esta perspectiva programas como el CENIT que han forzado muchas veces digamos apretando un poco el zapato a las empresas a subcontratar una parte muy importante de su actividad en los proyectos que financiamos a los grupos de investigación creo que han sido una herramienta muy buena para que los grupos de investigación de este país que como complemento a su actividad científica pura querían complementar su actividad digo sirviendo a proyectos empresariales ha creado una serie de infraestructuras que están funcionando realmente bien y con esto por tanto le quiero decir que ese objetivo que usted menciona aunque no corresponde a mi área si es un objetivo transversal del ministerio que a través de instrumentos como el CENIT que son muy potentes si están teniendo resultados importantes en la consolidación de estructuras científicas que no existían antes ¿Quiere intervenir el secretario general de política científica que está con nosotros Sebastía? Muy buenos días muchas gracias al hilo de la pregunta de Federico el gobierno de España como no podría ser de otra manera está planificando la presidencia que tendrá lugar la presidencia europea en el año 2010 y el Ministerio de Ciencia e Innovación en concreto está estructurando cuáles van a ser los hitos principales por los que apostar en esos seis meses en concreto como usted mencionaba las infraestructuras en el entorno europeo es un tema que en el conjunto en la Unión Europea tiene una importancia vital y de hecho uno de los aspectos identificados en las propuestas que estamos elaborando es precisamente hacer o impulsar una propuesta por parte de España en esos seis meses para crear un itinerario claro de cómo generar una estructura sólida de infraestructuras científico-tecnológicas en el contexto de Europa que efectivamente es una de las carencias que tiene el sistema europeo Eva González de Europa Press le pregunta ¿cómo le afecta al CEDETI la nueva ley de la ciencia según el borrador que ya se conoce? y de preguntar si hay aspectos positivos y negativos del borrador de la ley de la ciencia que usted quiera comentarnos es que yo no conozco el borrador porque justo ahora me estaba comentando Claudio Aranzadi que ayer el grupo de expertos entregó a la ministra el borrador de ley de la ciencia y como yo ayer me tuve que preparar esta conferencia pues no tuve tiempo de leer el borrador así que no soy incapaz de responderle José Luis Sastre quiere saber ¿cómo cree que afectará a la eficiencia de los esfuerzos en Nimas Nimas y el que estas competencias se transfieran a las autonomías? ¿cómo afectará? pero como hipótesis o yo creo que vamos esto si hablamos de un escenario hipotético no tengo no tengo respuesta porque creo que ese escenario simplemente no se va a producir lo que existe y yo creo que la constitución es bastante clara al respecto es unas competencias compartidas en el ámbito de la promoción de la investigación el desarrollo en la innovación que al menos en lo que yo conozco no ha sufrido ninguna alteración sustantiva don Juan Manuel Eguerray es ministro de industria presidente del laboratorio de alternativas de la fundación alternativas por favor con micrófono sí muchas gracias Claudia como un amigo de Mauricio Lucena y mío le definía a Mauricio como un socialdemócrata liberal yo creo que es razonablemente correcto también como un buen economista y eso es algo que creo que puedo también confirmar tal vez por eso no sean demasiado arriesgado preguntarle por una cuestión que me parece que está permanentemente en los debates estamos en un esperamos en la transición de un modelo de crecimiento económico que sabemos que es viejo y que necesita de adaptación hacia un modelo nuevo y la pregunta del millón es siempre bueno y quién ocupará el espacio que han dejado algunos sectores que tenían una participación excesiva en el crecimiento que no contribuían demasiado a la productividad etcétera hay dos posibles respuestas una el gobierno es el que tiene que decidir cuáles son los nuevos sectores de futuro y por lo tanto a algunos les encantaría reinventar el INI y que por cierto en mi tiempo decidimos suprimirlo y hay otros que creen probablemente con algún fundamento el que esto hay que hacerlo con algún cuidado lo que la pregunta es cuál es la dosis de riesgo que en un momento como este el sector público puede asumir en el impulso de sectores o de actividades ya sé que es difícil pero he hablado de que era un economista competente bien si es verdad esta es una pregunta extraordinariamente compleja que no esperaba que un amigo como Juan McGegray me fuera a hacer en público pero también es verdad que me parece que es una pregunta muy pertinente porque yo diría que es la pregunta del millón en esto existen distintas teorías que probablemente los dos Claudio Aranzadi y Juan McGegray habéis tenido o he tenido yo la oportunidad de discutir con vosotros y había matices en nuestras opiniones yo creo que en el caso que tú planteas es determinante tomar en consideración el tamaño de la economía española y el lugar que nuestro país ocupa en el mundo con esto quiero decir que probablemente políticas de impulso tecnológico y empresarial de determinados sectores que correctamente desarrolla Estados Unidos o la Unión Europea tienen sentido que se desarrollen en Estados Unidos o la Unión Europea pero no tienen tanto sentido que se desarrollen en España es verdad que existirá durante algún tiempo un hueco difícil de cubrir por muchos motivos y por sobre todo porque macroeconómicamente existe un desajuste que se refleja precisamente en el sector débil o que se va a debilitar al que tú has aludido pero mi opinión y así se lo he transmitido a la ministra es que más allá de hacer digamos de declarar prioritarios ciertos sectores con mucha suavidad porque las tecnologías son muy complejas y ocupan un sector u otro la política tecnológica empresarial que el gobierno español tomando en consideración como he dicho antes el tamaño de nuestra economía y el lugar político que nuestro país ocupa en el mundo debería implantar es un modelo de impulso básicamente horizontal en función de la excelencia tecnológica cualquiera que sea el sector de actividad en el que las empresas operen y en mi caso la experiencia demuestra en el caso del CETI que empresas de sectores que en los años ochenta uno podía considerar absolutamente periclitados y gastados pues fueron empresas que en los siguientes veinte años fueron extraordinariamente exitosas y viceversa empresas muy prometedoras en sectores de actividad emergentes de los años ochenta con financiación del centro se hundieron miserablemente por las razones que sea y me parece que eso es muy importante y sé que sólo he respondido parcialmente a la pregunta que planteabas pero es muy importante tomarlo en consideración a la hora de reflexionar sobre ese asunto Óscar Fernández le pregunta tras haber eliminado el pago por adelantado en ciertas ayudas del CEDETI dado la situación económica actual ¿se plantea en el centro el volver a darlas y extender el pago por adelantado a todas sus ayudas? No no se plantea por diversos motivos básicamente dos primero porque las ayudas y esto es una restricción legal estricta las ayudas a la I+, D+, I tienen obligatoriamente que asegurar el carácter finalista de de la actividad que se pretende financiar es decir el CEDETI tiene la obligación de asegurarse que el dinero que concede va a o se dirige a las actividades de I+, D+, I planteadas cuando uno avanza al dinero eso es más difícil de controlar y por tanto el avance ese del dinero lo hacemos valga la redundancia de manera controlada y en segundo lugar también es verdad que por motivos de perfil financiero perfil temporal financiero ahora mismo nos sería imposible por un constreñimiento de tesorería adelantar a partir de ahora todos los proyectos que financiamos solo será posible hacer eso en una fase en la que el CEDETI no esté creciendo a la velocidad a la que lo ha hecho en los últimos años no tenemos tiempo para más vamos a finalizar con dos preguntas que me han llegado una de Sixto Suárez que dice el gobierno es remiso todavía a hacer una apuesta por la energía nuclear no obstante podría decirse que en España existen proyectos actividades de investigación e iniciativas en ese campo el profesor Julio Rodríguez Villanueva vicepresidente del comité científico de la fundación Ramón Areces le invito a usted a que analice si es necesario potenciar el papel él piensa que sí de la universidad en la I más D voy a responder muy rápidamente a ambas preguntas en el caso de la energía nuclear aunque yo tengo mi opinión que estaré encantado de compartir con cualquiera de los presentes tomándome un café no tengo ninguna capacidad de marcar directrices políticas pero sí es verdad que por el contrario en el CEDETI se financia cualquier tecnología asociada a la energía nuclear que tenga como respaldo una empresa con una viabilidad financiera adecuada no hay ningún problema siempre que también cumpla obviamente los estándares mínimos de calidad y en relación con las universidades pues comparto totalmente la opinión de la persona que me ha realizado la última pregunta y vuelvo algo que he comentado en relación con la pregunta de Federico Mayor Zaragoza existen y sobre todo en el CEDETI en los últimos cuatro años hemos puesto especial énfasis en diseñar programas de financiación de la I más D más I empresarial que obligatoriamente arrastraran inversiones o participación de grupos de investigación estos grupos de investigación pueden provenir del CSIC de fundaciones pero en la mayor parte de las ocasiones provienen de universidades y me parece que es un incentivo limpio rápido y eficaz precisamente para perseguir el fin que se señalaba muchas gracias pues va a despedir el acto don Raimundo Pérez Hernández director general de la Fundación Ramón Areces que junto con el Corte Inglés hace posible el Foro España Innova gracias José Luis en nombre del grupo Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces quisiera expresarme agradecimiento al conferenciante y al ministro Aranzadi así como la masiva asistencia de todos ustedes creo que es una obviedad decir que la Fundación Ramón Areces tiene un innegable compromiso con la innovación y con el desarrollo tecnológico y con la investigación que impulsa en las ciencias de la vida de la materia y las ciencias humanas si hoy se nos ha dicho y ha quedado clarísimo que la innovación es el futuro permítame que haga una rapidísima incursión por el presente y barriendo para casa les informe que esta tarde a las siete y media a la sede de la Fundación Ramón Areces habrá una conferencia dictada por don José Luis Malo de Molina director general del servicio de estudios del Banco de España sobre los retos de la economía española en la crisis financiera internacional no les necesito decirles que están todos ustedes muy cálidamente invitados muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.